Se habló mucho sobre cómo la solidez fiscal consolida las monedas y hace mucho más difíciles esas variaciones bruscas que provocan desequilibrios. Yo mencioné al embajador mi idea según la cual tenemos que pensar en perspectiva con esta visión de largo plazo que tenemos respecto del MERCOSUR, que como en el caso de Maastricht debemos incorporar también mecanismos de nivelación, pero a la vez coincidimos todos en que ahora tenemos una tarea prioritaria que es la de esta convergencia que estamos discutiendo. Habrá aspectos particulares, las negociaciones que están llevando a cabo la Cancillería, el Ministerio de Economía, por supuesto van a los aspectos puntuales de los cuales fui debidamente informado hoy, pero que no van a ser objeto de esta conferencia de prensa. Estamos a disposición de ustedes para responder las preguntas que sobre estos temas que hemos conversado ustedes puedan querer hacerle a los embajadores o a mí. ¿Qué elemento puntual es que avanzó hoy en las negociaciones? No, le insisto que yo recibí como jefe de Gabinete de Ministros un informe sobre la marcha de las negociaciones, un informe conjunto, porque lo recibí tanto de nuestros visitantes, en particular del representante del presidente de Brasil, el embajador Botafogo González, como de los representantes de Cancillería y del Ministerio de Economía, pero esta no era una negociación sobre aspectos particulares, y la mayor parte de nuestra conversación fuera del informe que recibí, estuvo referida a la discusión estratégica, al relanzamiento del Mercosur, al diseño del Mercosur, a las condiciones a cumplir en el Mercosur, a esto que hemos dado a llamar el Mastricht del Mercosur. ¿Por qué la parte brasileña tiene un negociador o dos y la parte argentina, digamos, se reúne como en bloque, lo que es industria y cancillería? Aparentemente, por lo que dijo usted, van a tratar solamente los temas comerciales, y con usted, o digame usted, con quién, se va a tratar el tema de la convergencia. Como que no queda claro, ¿hay equipos o sectores negociadores dentro del gobierno nacional, por temas? No, desde luego cada país tiene sus estrategias negociadoras, en este caso la Argentina negocia a través de la Cancillería y el Ministerio de Economía, con una total unidad en la acción. Hay una especialización por actividades, pero hay una total unidad y creo que nos... A ver, a su pregunta, sería mejor recordar un poco la secuencia y el calendario de reuniones que hemos tenido hace pocos días en Brasilia, y lo que estamos teniendo acá en Buenos Aires desde hoy en la mañana, por todo el día de mañana y también el viernes. En Brasilia, el vice-ministro Horario Tiguisola, con otros representantes, estaba también el embajador, ahorita se discutió de un amplio espectro de cooperación en campos políticos, en campos de defensa, en campos de infraestructura, que ahí tiene una relación más inmediata con aspectos económicos y comerciales, y hubo una total coordinación y coincidencia de propósitos, como mencionó el ministro de Arreo, de carácter estratégico. Y la costura es el eje que va a consolidar el desarrollo de esta agenda, que servirá para la reunión de tres ministros que tendrán lugar a Buenos Aires ahí, mediados de abrigo. El tema económico y comercial lo decidimos de con un acuerdo que trataríamos acá en estos días de reunión. Hoy por la mañana nosotros nos dedicamos a examinar todo el abanico de situaciones que tenemos en Mercosur, económico y comercial, bajo un eje central que también mencionó el ministerio de Arreo, de que la coordinación macroeconómica, la convergencia que se está desarrollando entre los ministros de Economía, no sólo de Brasil y de Ventila, pero Paraguay, Uruguay y Chile, es un elemento central para que podamos, de aquí en adelante, evitar, y esto se logrará sin ninguna duda, evitar que eventuales flutuaciones de un sistema o eventual consecuencia de un sistema bipartito que tenemos acá, un sistema caminero fijo en Brasil actuante, que eso pudiera tener impactos negativos sobre el intercambio comercial. Pero no paramos ahí, nosotros concordamos de que en el diseño de este relanzamiento de Mercosur hay un grande número de temas que están un poco sin avance en las diversas instancias de Mercosur, no sólo en el grupo Mercado Común, pero en el Consejo y también en la Comisión de Comercio. Estos temas, básicamente, dicen respecto de un lado a una necesidad de buscar un programa más ambicioso de remoción de todos los obstáculos burocráticos que todavía pesan sobre los costos de transacción entre los diversos países, pero por supuesto más entre Brasil y Argentina, porque eso representa más del 70% o 80% de comercio en Mercosur. Entonces, vamos a identificar de aquí hasta viernes, por la tarde, un instalo muy preciso de los puntos que podremos avanzar en términos de la remoción que yo, un poco informalmente, en la reunión con la señora Débora y con Cheguizó, mencioné la basura burocrática que todavía pesa en el costo de transacción, particularmente en comercio brasileño-argentino, porque esto no depende de negociación, esto no depende de negociaciones de acceso a mercado, esto es solamente el resultado de una política, de políticas anteriores que nunca llevaron en consideración las preocupaciones de integración. Hay un trabajo muy grande que hacerlo y vamos a detallar eso objetivamente, no con declaraciones generales de que hay que eliminar las entradas burocráticas. Lo vamos a buscar identificado muy claramente, con base a estudios que se han hecho en el Grupo Mercado Común y establecer, si es posible, creo que será posible, una escala de prioridades donde podemos avanzar más rápidamente, donde tenemos que esperar un poco más, pero sobre todo en todo lo que se refiere a costos de transacción, particularmente en zonas de frontera y del lugar. El segundo punto es, dentro de este diseño de relojamiento del Mercosur, que no hay ninguna duda de que Brasil y Argentina están convencidos de que para solucionar los problemas del Mercosur es necesario más Mercosur. Creo que eso es muy importante porque ahí vamos a eliminar cualquier posibilidad de que un país o otro tuvieras dudas sobre el programa estratégico del Mercosur. Eso ya está claro. En los negociadores estamos preparados para discutir temas como cobre de aracel. y también estamos dispuestos a examinar el tema de los regímenes especiales de importación, que está muy íntimamente ligado al tema de perforación de la aracel externo común. En todo eso hubo mucha coincidencia y absoluta concordancia de que en esos pocos días estamos en condiciones de establecer la agenda de relojamiento del Mercosur y de empezar a trabajar de aquí en adelante. La reunión fue una reunión que yo diría de organización de trabajos, pero no en un sentido solamente de interés político, en un sentido concreto. Vamos a, estoy seguro que podrán producir de aquí hasta viernes por la tarde, un papel que indicará estas prioridades, estos temas, muy objetivamente, por lo menos en lo que se refiere a la concepción que Argentina y Brasil tenemos. Pero por supuesto eso tiene una etapa posterior que llevar esta agenda al Grupo Mercado Común, porque Mercosur son cuatro, son solo dos. Y ahí vamos en la semana del 2 de abril, volver a reivindarnos acá, bajo la presidencia pro-tempro argentina, el Grupo Mercado Común, y ahí vamos entonces a estar en condiciones, los coordinadores, de discutir con Paraguay y con Uruguay estos temas, y a esta agenda prioritaria y la cronología y las prioridades. Entonces por eso necesariamente hoy no podemos entrar mucho en detalle, porque en primer lugar no fue una reunión de negociación, reunión de establecimiento de una agenda y de prioridad. Y en segundo lugar porque tenemos que llevar en cuenta que no es Brasil, Argentina que decide lo que va a ser Mercosur, tenemos que incorporar Paraguay y Uruguay, si no estaríamos contradiciendo el objetivo principal, que es el relacimiento a Mercosur. Y Mercosur es cuatro, además no es solo cuatro, porque está ahí Chile ya muy incorporado en muchos de estos temas, Bolivia también está buscando una mayor aproximación. Entonces este diseño tendrá que ser avalado y completado por las indicaciones que pueden dar Paraguay y Uruguay, y espero hacer nosotros conjuntamente en la semana del 2 de abril. Examinamos también algunos temas nuevos, no necesariamente nuevos en la agenda, pero nuevos en temas de que nunca dedicamos mucho trabajo a eso, como una mejora de sistemas de financiación, sea para la inversión, sea para el comercio, especialmente promoción comercial conjunta, porque un aspecto que puede consolidar, debe consolidar el papel de Mercosur en el mundo, es que Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, traten de vender más afuera de Mercosur y no contentarse solamente con una venta interna, intrazona. Yo, en declaraciones anteriores a la prensa, sea brasileña, sea los representantes de la prensa argentina en Brasil, yo mencioné que, independientemente de lo que pasó en enero con la devaluación, parece evidente que la tendencia de expansión del comercio en el Intermercosur tendría a una reducción relativa, porque por más importante que sea el mercado brasileño y el mercado argentino, no es sólo eso que va a permitir que Mercosur tenga una posición fuerte en el comercio internacional. Brasil tiene menos de 1% del comercio mundial, la Argentina no tiene la estará. 0,4. 0,4. Entonces, hay un problema aquí que es muy importante para el futuro de Mercosur, que el 0,4 y el 0,8 de Brasil vengan a ser, en un plazo no muy largo, 1,5, 2, 2,5, no sé. Pero eso es un tema extremamente importante y nunca hemos hecho un esfuerzo de definir naciones conjuntas para la promoción de exportación en el afuera del bloco. Eso implica también un programa de Intra Mercosur, y particularmente Brasil y Argentina, de revisitar la defensa comercial contra terceros. Tenemos algo pendiente de defensa comercial Intra-Bloco, especialmente procedimientos en el anti-dumping que sigue y que es legítimo y que tenemos ya discusiones entre los departamentos brasileños de defensa comercial, llamamos nosotros defensa comercial y acá en Argentina. Lo que queremos es acelerar los trabajos, avanzar en estos temas. Financiación externa, estamos considerando, y ya hemos discutido en Brasilia, en el cuadro de la cooperación de infraestructura, pero hay que detallar también aquí en el campo económico, comercial la cuestión de un ente financiero más fuerte que pueda apoyar programas de desarrollo de infraestructura, financiación de infraestructura. Un ente que no sea solamente como en el pasado, un ente que tiene origen sobre el curso de reacción y presupuesto. Tanto Brasil como Argentina están ahí metidos en un sistema de control de gastos y de reducción de riesgo fiscal, pero estamos convencidos de que hay la posibilidad de movilizar recursos extraoficiales, recursos de instituciones internacionales, los recursos de la banca privada, y para eso es necesario hacer un trabajo de dinamización de esas ideas de un ente financiero. Y eso todo entonces hará parte de una documentación, de una agenda de relanzamiento de Mercosur, ya con su diseño básico definido entre nosotros. Por último, estamos ahora en la parte de la tarde, yo salí antes de que terminara la reunión, y vamos a proseguir mañana la discusión de la política automotiva común. Y dedicaríamos entonces el viernes a completar esta agenda amplia de relanzamiento de Mercosur en su aspecto comercial, económico, de corto o medio plan, mediano plazo. Vamos a tratar de las cuestiones pendientes, de qué vamos a hacer con los sectores que son sensibles, que estamos absolutamente abiertos a discutir fórmulas que nos permitan disciplinar el comercio o considerar que en un periodo ex, estos sectores sensibles que son tanto de Argentina como de Brasil, creo que aquí un poco más que allá, cómo encontrar un mecanismo para que esta transición se pase de una manera que no haya una interrupción indebida del flujo de comercio o acciones unilaterales de parte a parte que efectivamente solo perjudican a la tranquilidad de los operadores comerciales, importadores y exportadores. Entonces, la cronología es muy sencilla, mañana continuamos la discusión de ese todo automotivo, sin entrar en detalles, yo puedo decir que avanzamos más que la última reunión que tuviera San Pablo, pero no tengo condiciones de precisar nada en ese momento, y la reunión continúa mañana, estamos ahí girando en torno de 4 o 5 puntos, que son los puntos centrales de un entendimiento bilateral. Y el viernes entonces juntamos lo que lograremos obtener de acuerdos en el sector automotivo con todo el resto de la agenda y a fines de la tarde y principios de la tarde, de jueves, de viernes, yo creo que podremos entonces presentar de una manera muy, muy, muy avanzada, muy constructiva y muy positiva, todo el abanico de todas las situaciones, donde hay conflicto, donde no hay conflicto, donde hay posibilidad de avanzar sin necesidad de nuevas negociaciones, donde hay necesidad de avanzar con negociaciones entre los cuatro. David Cufré, de Página 12, al embajador Botafogo, usted comentó que se estudiaría una forma de evitar que eventuales fluctuaciones de los tipos de cambio impacten en los países, ¿eso a través de qué mecanismos o cómo sería? ¿Cómo es el señor del Trotterráneo mediante compensaciones para determinados sectores o cuál sería la forma? No, no es, perdón, creo que hay un error, lo que establece Maastricht no es compensaciones para determinados sectores. Maastricht estableció un mecanismo distinto, que creo que a veces por la complejidad técnica del tema se traduce mal, no hubo compensaciones sectoriales o compensaciones a través de sistemas arancelarios, un fondo cooperativo europeo, fue lo que se estableció allí, se estableció una política cambiaria común, un sistema que se llamó de la serpiente, es decir, es complejo, yo admito que es un tema que a veces es difícil traducir o transmitir al público, pero creo que es importante que no lo traduzcamos incorrectamente y siendo un sistema de compensaciones sectoriales, porque si no vamos a inducir error. Yo solo completaría con la idea de que ya hemos manifestado a las autoridades argentinas, además de otro país del Mercosur, que vamos a examinar todos los problemas pendientes, y ya lo conocemos, que hacer con los apoyos, que hacer con los textiles, que hacer con los calzados, vamos a examinar, cada caso tendrá su solución que no será exactamente la misma para todos. La experiencia que estamos acumulando, y por eso quizá un poco demoradamente, en las negociaciones del sector automotivo, son extremamente importantes, porque mantener una participación muy importante, ya hemos acumulado alguna experiencia en el pasado reciente, no perfecta, no funcionó muy bien, falta que sea un respaldo legal, aquí y allá, pero este es un tema que estamos dispuestos a comenzar concretamente en torno a los sectores que necesitan un examen particular, y no a través de fórmulas automáticas que no funcionarían, además técnicamente muy difíciles, de compensaciones tarifarias, o de sistemas que van a reintroducir no son las que son contrarias al libre comercio o a la constitución de la Unión Nacional. Gustavo Dubio, de Canal 13 y de Todas Noticias, para el embajador Botafogo. En líneas generales, embajador, ¿usted está en condiciones de asegurarles a los argentinos que en principio Brasil no va a devaluar el real, por lo menos en los próximos meses? Y después quería preguntarle ¿cuál es la posición brasileña con relación a esta gran preocupación argentina que tiene que ver con el lexo de empresas que estaban realizadas aquí y que se mudaron por mejores condiciones económicas a Brasil? Sí, dos preguntas. La primera, mire, cuando se habla de, vamos a volver a antes de la 98, la sentía tenía un sistema, de la 99, perdón, la sentía tenía un sistema muy parecido a la Argentina, un cambio fijo que funcionaba con una mini banda que era nosotros, que era prácticamente, no era igual al sistema argentino que era un sistema de paridad más fuerte, pero había un sistema con un control muy, muy limitado. Hoy estamos en un sistema de cambio fructuario, de cambio fructuario quiere decir que el Banco Central no determina por voluntad suga o por una intervención política el nivel de cambio con relación al dólar, con relación a peso o que es otra moneda. Entonces, hablar de Brasil devalúa, no devalúa, no es técnicamente correcto, porque en un sistema de cambio fructuario por la diferencia, es fructuante. Lo que queremos buscar es eliminar a través de la coordinación macroeconómica, de la convergencia fiscal, todo eso que ya explicó muy concretamente el ministro Ryan, evitar que las consecuencias de una falta de percepción mundial, de presión del mercado, que una economía no está funcionando en sus fundamentos muy bien, puede llevar a flutuaciones indeseables que puede tener una repercusión sobre el comercio. Entonces, es por ahí que tratamos del asunto. Ahora, ¿qué está pasando en la práctica? desde que tuvimos la devolución en enero de 99, la política monetaria, la política fiscal, todas las reformas, incluso muchas de nivel constitucional que siguen, la privatización, en fin, todo el número muy grande de medidas que está tomando Brasil, provocó una reacción extremamente positiva de los mercados económicos, financieros y internacionales. El flujo de recursos extremos que está entrando en Brasil es suficiente e incluso más que suficiente para colmar el déficit del balance de pagos que tuvimos en la 29 y que exactamente tendremos en 2000. En ese sentido, ¿qué gana Brasil? Hablar de devolución, al contrario, yo creo que la tendencia será de una continuada valorización de real, porque eso es consecuencia de la política, no es una intervención autónoma o lateral de los funcionarios monetarios que decir quiero valorizar a real o quiero desvalorizar a real, eso no tiene sentido práctico. Claro, me dice el embajador con una razón que si miramos a todo el mundo el euro tuvo un comportamiento relacionado a los dólares también de devaluación y eso es natural en un mundo globalizado como Dios y entonces esta especulación sobre devaluación de la moneda no es ni de ventaja para Brasil y tampoco de ventaja para Argentina, yo creo que en eso está muy clara la acción que dio el ministro de Ryan de absoluta certeza de que este programa de estabilidad macrocolar en Brasil está caminando en la buena dirección. El otro tema, yo creo que las materias que salieron hoy en la prensa pusieron la dimensión exacta de este mito del éxodo de empresas argentinas hacia Brasil si la información que la prensa da es correcta incluso la Unión de la Argentina decidió retirar una lista que nunca he conocido y que yo creo que mucha gente nunca tomó conocimiento no sé de números extraordinarios de empresas porque no pasó absolutamente nada. Lo que pasó se limita a algunas empresas que están ligadas a las montadoras del sector automovilístico y este problema sí se va a resolver con la posibilidad de un acuerdo en el sector automotivo. No tengo información de ninguna otra de ningún otro éxodo y ya no tengo no porque Brasil ya estaba convencido y el resto no estaba pasando ahora parece que es claro por las informaciones que vienen del interior de Argentina y particularmente de la Unión de la Argentina o se equivocaron o entonces la información de la prensa no es correcta yo no creo que sea así estoy convencido que en ese caso la información de la prensa es absolutamente correcta. no hay lista de empresas no conocemos y más que eso estamos convencidos por lo que en Brasil escuchamos de nuestros empresarios que nos piden muchas veces que considerar la ventaja que ellos tienen de venir a hacer inversiones en Argentina porque aquí el costo el costo a Argentina es inferior al costo a Brasil entonces ahí hay más humo de que fuego y yo creo que ahora se está despejando el ambiente en términos de este ficticio de empresas Embajador dos preguntas coordinadas una si cree que estamos en condiciones de anunciar mañana o pasado un acuerdo definitivo de lo que sería el futuro régimen automotor y por otro lado si hablaron o van a hablar del tema salvaguardias no desde las distintas posiciones e interpretaciones que tienen Argentina y Brasil hay muchas cosas de detalle que llamaría la letra chica de un acuerdo amplio que no hay ninguna posibilidad de terminar pero no podemos aunque lleguemos a este acuerdo y estamos trabajando en eso yo estoy cuando un periodista le preguntó por declaraciones que el economista Guillermo Calvo que no es funcionario del gobierno hizo en los Estados Unidos declaraciones que yo mismo no comparto porque avanzan en una dirección completamente distinta de la que ha fijado el gobierno y sobre la cual yo me he expedido reiteradamente me parece que aquí hay demasiada especulación en esto el gobierno argentino tiene una unidad de acción total el presidente cuando dijo encapsulando la idea de lo que es la aspiración de la Argentina que debemos que debemos ir a un maestro fijó una línea clarísima los negociadores están avanzando la armonización de políticas y de planteos entre los dos ministerios que actúan en la negociación cancillería y economía es total yo estoy en contacto permanente tanto con el canciller Rodríguez Yavarini como con el ministro de economía como les digo he recibido un informe muy pormenorizado sobre la marcha de las negociaciones que me resulta muy alentador hoy también tuve en la reunión diaria que mantengo con el presidente de la nación un párrafo muy extenso sobre esto él está muy optimista sobre el avance de esta negociación y todos tenemos mucho mucha mucha fe en este relanzamiento de Mercosur y sobre todo quiero subrayar un aspecto que señaló el embajador Botafogo cuando él dice que nuestra participación conjunta en el comercio mundial Brasil más Argentina representa 1,2 del comercio mundial está planteando cuál es el gran desafío que tenemos que tenemos